Nuevamente estamos con un nuevo video y en esta ocasión pues quiero presentarles un nuevo mazo que ustedes pueden ocupar cuando ya obtengan lo que es la carta el Mega Caballero. Este fue el mazo que utilicé para jugar su desafío y pues la verdad que es un mazo bastante bueno la verdad. El cual consta Mega Caballero, Bruja Nocturna, Veneno, Valkiria, Cementerio, Bebé Dragón y por supuesto el Zad y el Montapuerco. Una recomendación que podría darles es poner primero la Bruja Nocturna y ya más adelante poner lo que es el Mega Caballero ya cuando las tropas enemigas se acerquen en medio y ahí ponerlo encima. Así que bueno, quiero compartirles lo que es una repetición de las batallas más difíciles que tuve en este desafío y pues la verdad es que estuvo bastante interesante. Pero bien, lo voy a dejar con esta partida, espero que les pueda gustar. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!